Ay, Marilín Para mí es inolvidable aquel sábado en la tarde cuando te conocí Ay, Marilín Tengo un rincón de mi pecho, conservo un cariñito que pertenece a ti Ay, Marilín Para mí es inolvidable aquel sábado en la tarde cuando te conocí Ay, Marilín Tengo un rincón de mi pecho, conservo un cariñito que pertenece a ti Ay, Marilín A veces me ven cantando, dicen que es por alegría y es disipando el guayabo que mantengo noche y día A veces me ven cantando, dicen que es por alegría y es disipando el guayabo que mantengo noche y día Ay, Marilín Pedacito de mi alma porque tú no me adoras como te adoro yo Ay, Marilín Cada minuto que pasa me lleno de recuerdos y desesperación Ay, Marilín Ahora sí me he dado cuenta que tú a mi lado nunca te has sentido feliz Ay, Marilín Por eso me he resignado a no molestarte más aunque me toque sufrir Ay, Marilín A veces me ven cantando, dicen que es por alegría y es disipando el guayabo que mantengo noche y día A veces me ven cantando, dicen que es por alegría y es disipando el guayabo que mantengo noche y día A veces me ven cantando, dicen que es por alegría y es disipando el guayabo que mantengo noche y día